Bienvenidos a este seminario de agonistas y antagonistas y mutación BRCA en cáncer de próstata y cuáles son relevancias. Para cerrar el congreso tenemos este simposio, agradezco a AstraZeneca por la invitación y a la junta directiva por tenernos en cuenta para este evento. Vamos a iniciar con el doctor Carlos Vargas, oncólogo clínico de la clínica del Contri, quien nos va a hablar sobre el BRCA y su relevancia en cáncer de próstata. Bienvenido doctor Vargas. Gracias doctor Citarella, muchas gracias a AstraZeneca por la invitación y a ustedes por la presencia. Vamos a hablar un rato de un tema muy de moda, que es el tema de las deficiencias de reparación de DNA, así es como debe uno referirse a todos los tipos de alteraciones genéticas que se están descubriendo asociadas a carcinoma de próstata. Entonces ahí hay que decir varias cosas para empezar. Lo primero, todo esto viene del perfeccionamiento progresivo de las técnicas de detección de mutaciones que acompañan a la investigación en otros tumores. Hace unos 15 años la investigación en cáncer de mama pues era la que había determinado más subtipos con una repercusión en enfoque diagnóstico y terapéutico. Y hoy en día eso se quedó atrás, de lejos el cáncer pulmonar es la enfermedad donde tenemos más sofisticación dentro de la clasificación de mutaciones. Inclusive tenemos pacientes que han desarrollado una mutación, tienen un tratamiento, desarrollan una segunda mutación, tienen otro tratamiento, una tercera, hasta tres o cuatro líneas, que es una cosa muy difícil de ver en otras patologías. De hecho ya se puede saber más o menos los pacientes que arrancan con determinada mutación cuando la enfermedad progresa, cuáles son los subtipos de mutaciones que van a tener y lo más importante, que eso tenga una situación terapéutica. La parte, digamos que eso hay que confrontarlo con una paciencia importante, porque desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigativo, es muy estimulante ver pacientes que, por ejemplo, hoy en día hay pacientes en cáncer de mama que responden a tratamiento con antiandrógenos, los pacientes triple negativos, hay un estudio grandísimo con bicalutamida y hay un grupo de pacientes que se beneficia, nadie pensaría que el cáncer de mama se fuera a tratar así. Pero por otra parte, la mayoría de esas mutaciones son mutaciones de poca frecuencia, que han sido difíciles de llegar, de diagnosticar, cuando se tenían las técnicas de secuenciación antiguas, prácticamente toda la muestra se iba en la búsqueda de una mutación y lo que ha traído a colación y lo que ha hecho más importante esto es que con las nuevas técnicas, lo que se llama Next Generation Sequencing, que seguramente ustedes han oído, que es una técnica en la cual se puede hacer una secuenciación en paralelo del DNA, la misma técnica que fue utilizada para el proyecto del genoma humano, todo eso son partículas muy, muy pequeñas que se asocian a reacción de polimeras en cadena, que es un multiplicador y con pequeñas muestras se pueden hacer paneles genéticos muy grandes. El panel genético más grande que está disponible es un panel de más de 300 genes, es un panel que es comercial, tiene una representación en Colombia, pero no lo están cubriendo por el momento ninguno de los seguros, como no lo cubre en muchos sitios del mundo. Pero pues imagínense, ahí puede ser uno, BRCA1, BRCA2, solamente son dos de esos 300 genes, hay una gran cantidad de genes, entonces el primer mensaje es que puede haber unos pacientes que se beneficien de ese tipo de estudios multigenes. Hay otros semejantes, hay otro que tiene también representación en Colombia, que es en biopsia líquida, tiene unas características diferentes, tiene más o menos 96 genes y requiere que haya un volumen tumoral más grande para que el número de células circulantes tumorales den la cantidad de DNA. Entonces, probablemente en esta charla se hable, es importante pedirle a este paciente un BRCA, pero en el fondo pues lo que va hacia todo esto muy rápidamente es que se busquen paneles multigen para esos pacientes. Entonces yo voy a hablar de las principales mutaciones que se han venido diagnosticando y que tienen asociación con algún tipo de tratamiento y que pueden ser útiles para los pacientes. Entonces hay seis tipos diferentes de reparación del DNA, que son las que están asociadas a cáncer de próstata en forma principal y esas son las terapias las que ustedes ven ahí que pueden tener algún tipo de modificación o que puede ser de importancia para cuando vamos a tener alguna modificación terapéutica. Entonces, la primera es muy interesante, aunque es muy poco frecuente en cáncer de próstata, más o menos entre el 1 al 2 por ciento, es lo que se llama mismatch repair, que es la misma inestabilidad microsatelital. Es un término muy confuso porque ustedes lo pueden ver como MMR, que quiere decir que es estable, o MR presente o ausente, o MSI o MSS, que quiere decir estable, MSI inestable, o MSI high, o MSI low. Y en realidad lo que quiere decir eso son las mutaciones que se presentan en estos sitios y son mutaciones que tienen que ver, mutaciones que tienen que ver con la reparación del DNA y que se han asociado a beneficio de tratamientos de inmunoterapia. Ustedes han oído los tratamientos de inmunoterapia porque, por ejemplo, en vejiga, en la segunda línea ya están aprobados y están asociados a otro tipo de cosas, a la sobreexpresión del PD-L1, que es como el blanco terapéutico, pero recientemente, hace más o menos dos meses, un organismo regulatorio que es la FDA, a raíz de un protocolo que se llama protocolo BASKET, que es donde pacientes con diferentes tipos de neoplasias, o sea, no con un solo diagnóstico, sino diferentes tipos de diagnóstico, desde que tengan la presencia de inestabilidad microsatelital, pueden ser tratados con inmunoterapia. Eso todavía no está aprobado en nuestro país, pero pues es una situación que ya tiene una aprobación de un ente regulador importante que es la FDA, vamos a hablar de eso un poquito más. Lo otro, la exisión de reparación de nucleótidos, también vemos algunas de las mutaciones que son importantes, también alcanzan menos del 1%, la reparación de exisión de bases, esa se ve más frecuentemente y ahí podemos, tenemos que ver con mutaciones de tipo PAR, mutaciones MV4, también alrededor del 1%, la recombinación homóloga, esa es la más frecuente, que es donde tenemos lo que es BRCA, y ahí vamos a detenernos un poquito más, y otras como las que ustedes ven ahí, en otro tipo de puntos del DNA, que no son tan importantes para que las hablemos hoy. Entonces, las alteraciones en cáncer de próstata se han venido diagnosticando más frecuentemente basado en dos cosas, primero en las historias familiares de los pacientes, anteriormente no se preguntaba mucho a los pacientes con cáncer de próstata cuáles eran sus familiares que habían padecido de enfermedades neoplásicas, entonces uno empieza a juntar y puede ver pacientes de cáncer de próstata que tienen una historia familiar importante para cáncer de próstata, o que tienen una historia familiar importante para tres tipos de tumores específicos, que son mama, ovario y páncreas, entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver asociaciones que tienen alteraciones del DNA, cuando empezamos a mirar eso, cerca del 17% de los pacientes con cáncer de próstata tienen alteraciones, mutaciones en la reparación del DNA y esos 8.1% tienen inactivación vialélica, que son los que tienen mayor repercusión terapéutica. Entonces, ya cuando hacemos, empezamos a ver subgrupos de pacientes y empezamos a ver edades, empezamos a ver tumores agresivos o indolentes, entonces te empiezan a ver diferentes series que están más o menos entre el 5 y el 12%, esta por ejemplo 9.9% de éficit de reparación en DNA, de los cuales los más importantes son la BRCA2, seguida de la ATM, seguida de la CDK1 y 2 y seguida de la BRCA1, esas son las que se están estudiando, digamos, con más frecuencia, BRCA2, ATM, CDK1 y BRCA1. Todos esos paneles multigen están haciendo ese tipo de análisis y hay muchos otros genes más. Aquí ven ustedes los principales, ven en esta columna, como ven sobre todo en este número de pacientes, ven como la mayoría de los pacientes tienen mutaciones del BRCA2, seguidos por el ATM, seguidos BRCA1, como mencionaba, que son pues reemplazos de bases, a veces inserciones, a veces lo que se llama recombinación homóloga, que son partes muy pequeñas que se cambian entre los cromosomas semejantes y es lo que da origen a ese tipo de mutación. Entonces, otra situación que vemos con frecuencia en otros tipos de tumores y se está extrapolando a próstata, es que la presencia de esas mutaciones en el momento del diagnóstico primario, pues es menos frecuente, por ejemplo, en esta serie estamos hablando del 11%, pero a medida que la enfermedad va progresando y va pasando por diferentes líneas terapéuticas, las alteraciones pueden estar hasta en el 21%. Ahí cobra importancia la biopsia líquida, porque obviamente los pacientes cuando tienen subsecuentes progresiones, pues es difícil que permitan estarse biopsiando en cada progresión, pero en cambio la toma de biopsias líquidas para búsqueda de paneles multigenes, ustedes están familiarizados con la biopsia líquida, por ejemplo, en la búsqueda del ARV7, que es una variante específica, aquí estamos hablando de biopsias líquidas con 90 y pico de alteraciones de genes, entonces estamos nosotros viendo que las mutaciones se van presentando con mayor frecuencia en la medida que los pacientes van avanzando en su enfermedad. Entonces, eso es importante porque uno puede inicialmente ver que el paciente no tiene un perfil que haga pensar que tenga unas mutaciones de DNA importantes al principio, por ejemplo, pacientes que tienen un glisón bajo, que no tienen mucha historia familiar, que presentan cáncer de próstata por encima de los 65, 70 años. Pero cuando ustedes, eso es una cosa que ha pasado en otros tumores, cuando ustedes ven a esos pacientes por muchos años y empieza, a veces uno no le parábolas en la consulta, pero a veces el paciente le dice, mi hija la acaban de diagnosticar de cáncer de seno, mi hermana la está tratando fulanito de cáncer de páncreas. Entonces, a veces uno en la primera consulta ve que el paciente no tiene familiares, no se puede establecer claramente una historia de cáncer en la familia, pero en 10 o 15 años de ver el mismo paciente, uno empieza a ver que sus familiares empiezan a tener grupos de enfermedades cancerosas que hacen pensar que él pueda tener alguna alteración de este tipo, específicamente las BRCA o las del ATM. Entonces, aquí empezamos a diferenciar lo que son las mutaciones germinales de las mutaciones somáticas. Las mutaciones germinales, pues son las que se encuentran en todas las células, son heredables, ahí está pues el síndrome de Lynch, está el BRCA, está el Lifraumeni, una cantidad de enfermedades que nosotros no les parábamos, muchas bolas en un tiempo y actualmente, pues cada vez vemos más. Entonces, fíjese que, por ejemplo, hasta un 11% de pacientes con carcinoma de próstata metastásico puede tener alteraciones de mutaciones germinales. De esas, como pueden ver aquí, la mayoría son BRCA2, el resto pues ya las he mencionado y el resto otras mucho más pequeñas. Entonces, acá viene la siguiente situación que yo les comentaba, que es muy interesante ver esto, muy interesante ver los perfiles mutacionales, pero de muy pocas de estas podemos ofrecer en la práctica por ahora algún tipo de orientación terapéutica para los pacientes. Pero, a medida que pase el tiempo, cada vez vamos a tener mejores. Entonces, como mencionaba, cuando hablábamos específicamente de las mutaciones germinales, ya los que tienen enfermedad localizada, pues tienen menos de la mitad de esas mutaciones. Entonces, en líneas generales, si ustedes ven el consenso de enfermedad avanzada de San Galen de este año, hay unos datos que son interesantes. Dicen que un paciente que tiene menos de 65 años, que tiene cáncer de próstata, independientemente de la agresividad, independientemente de la historia familiar, tiene entre 1 a 2 por ciento de posibilidades de tener una mutación BRCA. Eso es relativamente alto para una persona que no tiene otros factores. Solamente tiene el factor de la edad, pues, relativamente joven. Si ese paciente tiene raza negra, sobre todo si es de la cuenca del Caribe, eso puede subir casi hasta el 3 o 4 por ciento. Si un paciente tiene cáncer de próstata, a la edad que sea, y tiene un familiar que tuvo cáncer de próstata, su hermano o su padre, a menos de 65 años, ya el riesgo de ese paciente ser BRCA es 4 por ciento. 4 por ciento en oncología es bastante. Hay subtipos de cáncer pulmonar, por ejemplo, el subtipo ALK, que es exactamente el 4 por ciento, y tiene un medicamento para ese tipo de cáncer. O sea, para nosotros eso ya es significativo. Si un paciente tiene cáncer de próstata y tiene dos familiares cercanos con cáncer de próstata, o sea, en total tres, y uno de esos tiene menos de 65 años, la posibilidad de que sea BRCA es del 7.5 por ciento. Ese ya es una cantidad grande. Entonces, esos datos que los encuentran ustedes en el consenso, y que no son cosas pues así muy sofisticadas, sino que le empiezan a uno a hacer ver cuáles son los pacientes que tendremos que empezar a testear para BRCA. Si ustedes miran el consenso, en el consenso el 75 por ciento de las personas que participaron en triurólogos o oncólogos están haciendo mutación BRCA 1, 2 y ATM en todos los pacientes, independientemente de la edad, del grisón, de la agresividad. Por supuesto, todas esas personas que asisten a ese consenso son personas de centros que son referencia en su país y todos tienen secuenciadores de Next Generation Sequencing y muchos de esos tienen presupuestos del país para tratar de determinar los perfiles de cáncer. Por ejemplo, en Francia está el proyecto SAFIRE, que es del gobierno francés, que obliga a Gustave Roussi como centro de referencia de cáncer de Francia a hacer análisis genéticos con los paneles que tienen para todos los pacientes recién diagnosticados. Entonces, ahí es fácil porque ellos no tienen que buscar el presupuesto ni tienen que pensar. Entonces, por eso la respuesta de estas personas que asisten al consenso de San Galen está sesgada. Para ellos es muy fácil hacer eso. Pero todos contestaron, perdón, todos no, 75 por ciento que harían esos tres marcadores. Luego, un 50 por ciento adicional contestó que se haría inestabilidad microsatelital, que como yo mencioné, podría diagnosticar entre el 1 o 2 por ciento de pacientes adicional. Yo pensaría que en nuestro país hacer inestabilidad microsatelital tiene un rendimiento importante porque a pesar de ser el 1 o 2 por ciento, es una técnica barata que se hace por inmunohistoquímica y está incluida dentro del POS. Entonces, a veces puede que no detecte uno más de 2 por ciento de los pacientes, pero si ese es el paciente de uno y no hay que hacer un esfuerzo enorme de hacer un panel multigen que vale más o menos 14 millones de pesos o hacer un panel BRCA que vale más o menos 6 millones de pesos, sino con una técnica que vale 300 mil pesos, le puede diagnosticar 2 por ciento de los pacientes que podrían beneficiarse de inmunoterapia. Ahí viene otro problema que es que pues la inmunoterapia está aprobada en nuestro país para cáncer de pulmón, unas variedades, para melanoma y para la segunda línea, carcinoma renal. Probablemente va a ser aprobada en los próximos seis meses para vejiga y pues para esta situación no está aprobada, pero si uno fuera el paciente y ve las curvas de supervivencia en inmunoterapia con enfermedad, con inestabilidad microsatelital, ese 1 o 2 por ciento pues obviamente se va a beneficiar. Entonces ustedes tienen que empezar a balancear qué tanto vale el test, qué tantos pacientes van a salir positivos y cuál es la historia familiar que va a pensar en eso. En términos de la inestabilidad microsatelital no hay un tipo de historia familiar que le diga a uno cuál va a ser positivo o cuál no, a menos que esté dentro del contexto del síndrome de Lynch, que como ustedes saben pues se asocia a varios tipos de tumores, principalmente digestivos. Pero por ejemplo esos clústeres de pacientes que tienen más de dos familiares con carcinoma de próstata o tienen carcinomas muy agresivos o se presentan en menos de 65 años o tienen familiares, por lo menos dos familiares que tengan ovario y mama, ovario y páncreas, también serían pacientes que deberían ser testeados por la posibilidad de ser BRCA. Aquí entonces vemos una de las características, eso digamos son las generalidades, como a quién se le debe pedir, comillas. Esto es un campo en continua evolución, si hablamos el año entrante que las técnicas empiezan a bajar de precio, entonces probablemente, estoy completamente seguro de que vamos a hablar de que se le va a pedir, va a pasar dos cosas, la primera, que los centros en el país que tienen secuenciadores, que son varios, Instituto de Cancerología tiene secuenciador, en Bogotá hay por lo menos tres o cuatro instituciones que tienen, en Cali, en Medellín, si esos centros empiezan a hacer sus propios paneles, porque uno puede escoger un panel, uno puede decir, vamos a buscar estas mutaciones, BRCA1, BRCA2, ATM, tal, tal, y probablemente eso, digamos, en una cuestión masiva le empiece a valer dos o tres millones de pesos, por decir algo, de 14 baja a dos o tres. Entonces, en la medida que esas situaciones empiecen a verse, seguramente los exámenes se van a pedir más. Primera situación, los pacientes que tienen mutaciones germinales, que son estos que estaba mencionando, 7.5 de los metastásicos, y los que tienen mutaciones somáticas, o sea, estas sí son mutaciones dentro del tumor, esta que se llama pérdida de la LLOH, son pacientes que les va mal con una sola manipulación hormonal, estos pacientes les va mejor con manipulación hormonal doble, o sea, serían pacientes, independientemente del cuadro clínico que han hablado en todo el Congreso y que se habló esta mañana y que se va a volver a hablar aquí, son pacientes que tendrían mejores resultados si se utiliza terapia hormonal doble, es decir, bloqueo androgénico, terapia de apriación androgénica, seguida a un inhibidor específico, pues, en salutamida, viraterona, etc. Aquí ustedes vean los tiempos de supervivencia de esos pacientes y los controles de enfermedad cuando tienen la línea germinal y cuando no la tienen, prácticamente los tiempos de control y de supervivencia son el doble. Aquí vemos los resultados también, por ejemplo, con la viraterona, los pacientes que son wild type, este es un estudio donde se empiezan a utilizar los medicamentos para los pacientes que son BRCA, entonces, medicamentos específicos, ¿cuáles son los medicamentos que sirven para los pacientes que son BRCA? Los pacientes que son BRCA tienen mayor sensibilidad a la quimioterapia, suelen tener enfermedad más agresiva, suelen tener enfermedad visceral más temprano y suelen responder mejor inicialmente a la quimioterapia, pero los tiempos de respuesta son más cortos. Entonces, específicamente esos pacientes en las enfermedades que hay BRCA se benefician de medicamentos que actúan dentro de la fase de síntesis del ciclo celular, específicamente los platinos. Entonces, yo estoy seguro que ustedes han oído, por ejemplo, de los estudios en enfermedad metastásica agresiva de cabacitaxercarboplatino, hay un subgrupo de pacientes que les va mucho mejor con cabacitaxercarboplatino que con carboplatino solo, han venido varios conferencistas donde hemos estado con ustedes y han demostrado que pacientes con glison 8, 9 y 10, con rápida progresión de enfermedad visceral, esa dupleta en estudios prospectivos, aunque todavía no de gran tamaño, son mejores que utilizar la monoterapia. Aparentemente, eso es una utilización de unos hallazgos clínicos para determinar, pero aparentemente esos pacientes son pacientes que tienen mayor posibilidad, cerca del 18 y en algunos casos hasta el 30% de tener mutaciones BRCA. Entonces, ya son pacientes donde si ese es nuestro paciente, inicialmente, si son sensibles a la terapia hormonal, sería un tratamiento dual, o sea, dos terapias hormonales y cuando el paciente progresa, se trataría con quimioterapia, no sería un paciente muy adecuado, por ejemplo, para otras medidas como líneas hormonales sucesivas o tratamientos locales y probablemente ese paciente no se trataría con una droga de quimioterapia, sino con dos medicamentos de quimioterapia y ese segundo medicamento sería un platino. En este caso específico, lo que vemos es la utilización de uno de los inhibidores del PARP, que son medicamentos que actúan tratando de revertir la situación de la mutación y vemos que hay una posibilidad, por lo menos en respuesta de PSA, mucho mejor en los pacientes que reciben la combinación de aviraterona con el inhibidor del PARP, que los pacientes que reciben la aviraterona sola, es en comparación con los pacientes que son wild type. Entonces, ustedes ahí de esa diapositiva ven dos cosas, que estos pacientes que tienen ese tipo de mutaciones responden mejor a medicamentos inhibidores del receptor, como a bioenza, pero responden aún mejor cuando se utiliza esa combinación. Todo eso, estudios en curso, porque todavía no son terapias que están aprobadas para esa indicación, si están aprobadas para otro tipo de tumores. Aquí entonces, pues hay algunas publicaciones que ya muestran las respuestas en pacientes que tienen esos defectos, específicamente con el primer inhibidor que fue diseñado, que es el Olaparib, que es el medicamento de AstraZeneca, es un medicamento que tiene aprobación en cáncer de ovario, y tiene aprobación en cáncer de mama en muchos países del mundo. Desafortunadamente, en nuestro país todavía no ha sido posible obtener la aprobación, por las cosas administrativas que ustedes hacen de acá, pero esperamos que prontamente se pueda empezar a usar en esas pacientes, y pues luego en las dos siguientes indicaciones, donde los estudios iniciales han demostrado utilidad, que son páncreas y próstata. Nosotros tenemos pacientes en estudios clínicos, desafortunadamente no con nosotros, porque no los tenemos en el país, pero tenemos pacientes en estudios clínicos en carcinoma de páncreas, y algún paciente en carcinoma de próstata, en fase de mantenimiento, eso quiere decir pacientes que se hace una inducción con quimioterapia basadas en platinos, tiene una muy buena respuesta, anteriormente esos pacientes los seguíamos en mantenimiento con el medicamento que no era platino, porque las drogas basadas en platino no son drogas que se puedan usar en mantenimiento, por la toxicidad renal y otras toxicidades acumulativas, entonces esos pacientes realmente pues tenían muy poco tiempo para progresión, y cuando progresaban no teníamos mucha cosa que darle, entonces un nicho grande en esas dos enfermedades, que es cáncer de páncreas y cáncer de próstata, es el manejo de mantenimiento con el inhibidor del PARP, después de obtener buena respuesta con la quimioterapia basada en platinos. Aquí ustedes ven los resultados de este estudio, que se llama el BITOPAR-A, que es con ese inhibidor específico, que es el OLAPAR-IV, vea las pacientes que tienen el biomarcador, como tienen un tiempo de control de la enfermedad radiológica, una supervivencia global muchísimo mayor, a pesar de que son supervivencias de todas maneras relativamente bajas, pero unas curvas muy muy separadas en relación a los brazos controles. Entonces, ahí en dos palabras, son pacientes que les va bastante mal con la terapia convencional, y que podemos tener una mejoría muy grande, aunque es en proporción muy grande, pero probablemente cuantitativamente en años todavía no la tenemos, cuando son tratadas con este tipo de medicamentos. Otro punto importante es que cuando se hacen estudios con los inhibidores del PARP, entonces los pacientes se viven en tres, los pacientes que no tienen la mutación, donde generalmente no esperamos que funcione el medicamento, los pacientes que tienen la mutación germinal, y los pacientes que tienen lo que se llama brácanes, que son mutaciones somáticas, o sea, solamente tienen algún tipo de mutaciones que no son exactamente la braca 1 y 2, y la presentan dentro del tumor. Y los resultados que se han visto en cáncer de próstata son semejantes a los que se han visto en otras enfermedades, que las pacientes que son braca, pues tienen muy buena respuesta y control, los que son brácanes tienen unos resultados intermedios, y los que no son braca no sirven. Hasta ahora, porque ahora se han diseñado algunos inhibidores del PARP que funcionan muy bien, aún en pacientes que no tienen la mutación braca, pero esos hasta ahora se están empezando a estudiar en próstata. Entonces, vean, por ejemplo, cómo es un diseño de uno de los estudios grandes para esto, que es el estudio PROFOUND, aprobado por la FDA, entonces pacientes con cáncer de próstata metastásico, estos pacientes ya recibieron inhibidores de receptor, aviraternol en salutamida, mutaciones de acuerdo, todos estos se hicieron estudios de mutaciones en tejido, la estratificación por enfermedad medible y por utilización de taxano, o sea, no son pacientes donde se empiece con el manejo de la enfermedad así, entonces aquí está, las pacientes que son braca o ATM, se vienen entre Olaparib, que es el inhibidor del PARP, o el investigator choice, que es el otro tipo de terapia que quiera el investigador, por ejemplo, ENSA o aviraterona, teniendo en cuenta que ya habían recibido una de las dos, con prednisona, pueden quedar en Olaparib de mantenimiento y luego esos pacientes se evalúan para supervivencia global, para control de la enfermedad, etcétera. Otra característica interesante es que esos tratamientos son muy bien tolerados. Y otro tipo de anormalidad genética es que ustedes ven acá, entonces el análisis, pero el análisis va por aparte, en otras palabras, un análisis separado de los pacientes que tienen las mutaciones más asociadas al beneficio de los inhibidores que los pacientes que no. Empecé hablando de la estabilidad microsatelital, entonces ahí las cosas se ven todavía mucho más claras, pero como mencioné, desafortunadamente no son muchos los pacientes de cáncer de próstata que tienen eso, 1 a 2 por ciento, este es un diagrama en araña, que es uno de los diagramas que vemos los oncólogos, donde lo rojo quiere decir, esto es cáncer de colon, de aquí fue obtenido los primeros resultados, bien las respuestas y el control de la enfermedad, prácticamente todos los pacientes responden que tienen la inestabilidad y los que no la tienen no responden, aquí ustedes pues nuevamente la respuesta y controles en supervivencia y de ahí ese estudio que fue presentado en el 2015 es de donde se hizo todo para las otras enfermedades, entonces acá es lo que vemos nosotros, en pacientes con cáncer de próstata, 2, 2.7 por ciento y los estudios pues están en curso con medicamentos de inmunoterapia, de los cuales tenemos principalmente dos tipos, los inhibidores del PL1, que son el nivolumab y el pembrolizumab y los inhibidores del CTLA4, que es básicamente el ipilimumab, que también lo tenemos en Colombia, aprobado para melanoma, entonces de acuerdo al perfil de los pacientes que tienen una sobreexpresión importante, tienen la inestabilidad microsatelital y adicionalmente tienen un PL1 alto, se sabe que les va bien con uno de esos inhibidores PL1, los que tienen menos de eso probablemente se necesiten los dos medicamentos de inmunoterapia, entonces aquí miren ustedes por ejemplo, en este estudio, pacientes que han sido poli-tratados, aviraterona, ensalutamida o zetaxel, pero en algún momento alguien decidió hacerle una inestabilidad microsatelital, que como les mencioné es fácil de hacer, y esos pacientes que tenían un PSA de 180, y aquí empieza inmunoterapia, y empieza uno a ver respuesta al menos en PSA, este es el estudio, o el otro estudio que les mencionaba, que es con la combinación de dos tipos diferentes de inmunoterapia, Nivo e Ipi, como siempre teniendo en cuenta que el paciente tenga la inestabilidad, ya voy a terminar, esto es otra de las situaciones que estaba mencionando, que es que los pacientes BRCA, cuando no tenemos el inhibidor, pues muchos países del mundo no lo tienen, o mejor dicho si lo tienen, pero no tienen aprobado para cáncer de próstata, entonces nosotros sabemos que esos pacientes son más sensibles a quimioterapias basadas en platino, y en el consenso de San Galen también, se hizo la pregunta que en ausencia del inhibidor, si ustedes consideran que estos pacientes deben ser tratados en primera línea, por supuesto pacientes que han pasado por homoterapia, pero que están en quimio, con medicamentos que incluyan derivados del platino, también 80% de los encuestados contestó que sí, que se potencia muchísimo la respuesta, aquí ven ustedes el tipo de mutaciones, y de acuerdo al tipo de mutación lo ven, acá vemos un diseño de esos estudios, simplemente para que ustedes vean un resumen de lo que yo estoy hablando, estos pacientes se dividen a quimioterapias convencionales, que son los taxanos y platinos, versus la combinación de taxano y platino con el inhibidor del PARP, en este caso el Iparib, o sea, este es el tipo de cosas que vamos a ver para los pacientes que tienen mutaciones del BRCA, este otro que yo ya mencioné, la posibilidad de que los pacientes les vaya mejor con carbocabacitaxel, que es el estudio originario del MD Anderson, que se hizo con base en un perfil clínico, ya mencioné, pacientes con glison 8, 9 y 10, con metástasis viscerales, alta carga tumoral, aquí ya no es hecho así, sino es hecho basado en la técnica, en los estudios moleculares, también hay estudios que indican, indican que estos pacientes son más sensibles a radioterapia, específicamente pues a los emisores de partículas alfa, y nuevamente pacientes que tienen alteraciones en BRCA, pueden responder mejor a medicamentos como el RAT-223, sobre todo junto con inhibidores del PARP, aquí ven, entonces esos pacientes en general, que también responden muy bien a radio, como vemos en otro tipo de enfermedades, esta es la última, entonces el mensaje, hay muchos tipos de mutaciones del DNA, de efectos de reparación del DNA, que vale la pena buscar en algunos pacientes de cáncer de próstata, ya mencioné en cuáles, el hecho que los pacientes tengan alguna historia familiar, hace pensar en las mutaciones germinales, entonces primero buscamos en sangre, podemos hacer un BRCA, que aunque es costoso, está cubierto por los seguros en nuestro país, un BRCA germinal, o sea un BRCA solicitado en DNA circulante, si tenemos la duda pero no es circulante, entonces lo podemos hacer somático en el tumor, pero ya esos son paneles de mayor costo, para otro grupo de pacientes que nos estamos quedando sin opciones terapéuticas, no perdemos nada con hacerle la inestabilidad microsatelital, que ya expliqué que es una técnica barata y fácil de hacer, y de acuerdo con eso nosotros tratar de establecer cuáles son las orientaciones terapéuticas, esto pues es una charla claramente en evolución, es simplemente un abre bocas de que tenemos que empezar a pensar en esto, desafortunadamente pues todavía no están las aprobaciones para la mayoría de estas intervenciones, y seguramente con el paso del tiempo, muy rápido, seis meses, un año, tendremos diferentes cosas, pero por lo menos les hace a ustedes ver una cosa que los oncólogos estamos empezando a hacer, que es que cuando nos empezamos a quedar sin opciones no le decimos al paciente que no hay nada, sino empezamos a hacerle análisis genéticos, y a veces vemos que esos pacientes nos salen ER2, como les mencionaba, o nos salen que les sirven los antiandrógenos a una paciente de cáncer de mama, etc., y empezamos a pelear con el sistema para que le permita utilizar a esos pacientes, a esos pacientes uno de estos medicamentos, a veces no son tan costosos, a veces son medicamentos relativamente baratos, y pues le puede proporcionar un mejor control de la enfermedad y una mayor expectativa de vida a estos pacientes. Muchas gracias.